Échale, vampiro! Música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que te importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen a Blende Así es mi vida y yo soy así Me vale lo que piensen a Blende Así es mi vida y yo soy así Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo No puedes criticar algo Sin conocerlo primero Será muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Si eres una de esas personas Te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Si eres una de esas personas Porque me vale, 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 vale Me vale todo Mientras los reprimidos Andan aburridos No hablo de jodido No tengo ruedas No tengo ruedas Porque soy yo mismo No tengo ruedas No tengo ruedas No tengo ruedas No tengo ruedas ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis legros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir. Me vale, me vale, pónganse dando, el mundo gira rápido, pónganse de un tiro, no se quedan atrás, porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo, si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo, porque me vale, 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 me vale todo. ¿Qué hablan lo que quieran?